Regidor, usted fue de los que firmó el acuerdo para que el alcalde al término de su periodo y el secretario de Seguridad Pública tengan una escolta. Pero a partir de eso se desató la polémica, ya ve el grupo del pacto está recabando firmas, van a proponer un amparo colectivo. ¿Cuál es su opinión de esto, Chaco? Pues digo, nosotros que estamos muy cerquitas y que tenemos reuniones de Seguridad Pública con la Isabola y que vemos a diario, señor presidente, estamos enterados precisamente de lo que pasa. No es a su salida él un ciudadano cualquiera, es un ciudadano que junto con la Isabola se enfrentaron a los secuestradores, extorsionadores, narcomenudistas, a las mafias. Pues yo creo que nosotros que estamos cerca sabemos las amenazas de que han sido objeto y lo que ha pasado en otros estados de la República donde expresidentes municipales precisamente han sido víctimas precisamente por atacar al crimen organizado. Yo creo que cualquiera de nosotros que sabemos que es una gente que dio instrucciones, no es un ciudadano cualquiera. Juan Pérez pues no dio instrucciones de terminar con el narcomenudado y las órdenes salieron de aquí a la Isabola y las ejecutó. Entonces no es cualquier cosa esa situación. Y lo decía anteriormente, los problemas que han tenido los expresidentes saliendo precisamente yo creo que también el Consejo de Seguridad lo vio bien precisamente y dijo no únicamente a ellos sino también hay que a los jueces que muchas veces por dictar alguna sentencia sufren ataques y al mismo tiempo no de ellos, sino de su familia y de ellos mismos. Entonces yo si se volviera a votarla la votaría nuevamente. Lo que pasa es que ya el regidor 19, el del plan estratégico Miguel Fernández ya es una situación muy directa en contra del cabildo y del presidente municipal porque con eso del regidor 19 dice que no somos productivos, como si él estuviera aquí todo el tiempo. Él está en sus negocios, allá muy tranquilo, pero nosotros que lo vemos a diario y que estamos aquí y que sesionamos y que hacemos nuestras reuniones de comisiones y que estamos todos los días y que vemos precisamente y que atendemos mucha gente en diferentes acciones pues yo creo que vamos precisamente a demostrarle que sí, que sí hemos hecho y vamos a hacer un informe precisamente en el mes de septiembre para invitarlo a que vea todo lo que cada una de las comisiones ha realizado. Yo creo que el plan estratégico dijo en una reunión que tuvimos que él ya no era del Partido Acción Nacional, que desde el 2002 ya no hizo nada pero ha actuado precisamente en contra hasta del mismo PRI porque en aquel entonces sacó de que no votaran por el candidato a síndico que fuera del PRI, que fuera otro diferente y quedó él que no iba a partidizar precisamente, que iba a entrar y que quería la voz le dijimos, no, pues lo único que el amparo le justifica a usted es estar ahí pero sin voz ni voto escuchar, pero dice usted que no va a partidizar, pues qué bueno ya lo veremos entonces, vamos a ver qué situación pero en esta elección, al saber precisamente que la diferencia grande que había de nuestro candidato a presidente Serrano, pues sacó una plana completa nuevamente en contra, precisamente que votaran, en contra del que él sabía que iba a ganar que fuera el síndico, que era Fernando Martínez y la sorpresa fue que sacó más votos que cualquier otro de los síndicos que han estado entonces yo creo que ya es una situación muy personal de él y que está gastando sus recursos como dice que gastó 100 mil pesos para poder entrar como oyente porque no es otra cosa, tan trascendente porque entrar de oyente no es una cosa muy trascendente hay respeto hacia él, pero que también tenga respeto hacia nosotros y no lo ha demostrado Chago